Hola a todos, soy Asami del Jardín de Asami y junto con la radial de la sierra vamos a salir a la calle para ver qué opina la gente sobre la tauromaquia. ¿A favor? ¿En contra? Vamos a descubrirlo. En contra. ¿Por qué? Estoy en defensa de los animales y por eso no me gusta. Estoy totalmente a favor. Considero que está vinculado a nuestras raíces culturales y hay que defenderlo. Me gustan las corridas de toros. Yo no me pronuncio, o sea, yo soy de la opinión de que es algo que va a caer por su propio peso y que bueno, pues que cada quien defienda lo que quiera defender y ya está. Yo totalmente en contra. A favor. Está a favor. ¿Por qué? Porque creo que forma parte de la cultura de España. Es la cultura de cada país. No responde. Pues nada, vamos a seguir intentándolo, ¿no? ¿Sabéis que el Parlamento Europeo ha retirado 152 millones de euros que iban destinados de dinero público para la tauromaquia? Sí. Me he enterado de que lo financiaba antes, con lo cual me ha sorprendido bastante y me parece una cosa acertada. Hay otras muchísimas cosas sociales más importantes que financiar la tauromaquia. Pues algo tenía oído, pero vamos, ahora ya tengo la certeza con lo que ha comentado usted. No lo sabía, pero me imagino que entre los muchos recortes que hacen, uno de ellos será también este. Que quiera torear, pues que se lo subvencionen y que se lo paguen tanto en las fiestas de los pueblos como en general, o sea, lo que sea, en España. ¿A usted a qué destinaría esos 152 millones de euros que ya no van hacia las actividades taurinas? A la educación y a la sanidad. Pues a seguir promocionando otras ramas de la cultura. Yo, pues a la cultura de verdad, pues a la música, al cine. Pues sobre todo ayudas sociales, educación y sanidad, que para mí es la carencia que hay en el mundo en España. La educación y sanidad. Hasta aquí el reportaje de hoy. El Jardín de Asami se despide. Espero que os haya gustado. La de enseñaroslo porque es que cuando la ve dije...